Música El proyecto ACCIONA está en nuestro colegio ya hace tres años Dependemos de la parte del Consejo de la Cultura Y está incorporado a nuestro colegio porque dentro de nuestro país Tenemos programado el estímulo de la parte artística de nuestros alumnos Por tanto para nosotros es fundamental que esto nazca desde los primeros años Como es pre-kínder y kinder Y hoy día disfrutamos de un producto, como decía la tallerista No trabajamos para el producto, sino que el proceso El proceso es en que los niños están conociendo su país a nivel folclórico Conocen las canciones, bailan, tocan pequeños instrumentos Eso le aporta su autoestima Entonces esto es una cosa integral Porque el ser humano no solamente requiere de matemáticas y lenguaje También tiene que tener arte, pintura, baile, música Entonces es una buena forma de que nuestros niños conozcan el folcló de nuestro país en primera instancia Y que se cerquen al arte En realidad nosotros combinamos el arte con la expresión corporal Ese fue un aporte que colocamos desde las prácticas de los niños Que a ellos les gusta estar en movimiento y jugar Y la tía Doménica que trabaja maravillosamente bien Tiene mucho dominio de grupo Y ella la música se la transmite a los niños desde el comienzo El taller era de folclor musical Que se les enseñaba a los niños de quien era prekinder Entonces hicimos un proyecto enfocado en enseñarles la música de todo Chile Desde el sur al norte Porque vivimos acá en la zona australia Entonces vimos canciones de todas partes Desde el Mapuche, Isla de Pascua, Zona Central y todo eso Y uno puede ver en este resultado a los niños muy seguros Cantando en lengua mapungún o en lengua rapanui Y también por cierto en el castellano como lo conocemos Y además interpretando danzas También interpretando con instrumentos musicales Entonces una variedad de formas rítmicas y musicales Que a la edad de la educación inicial Tanto en prekinder como kinder Se ve un desarrollo del cuerpo y también de la voz Que impresiona y enorgullece Porque como en mis palabras de inicio Uno no puede separar de la educación artística De los procesos de calidad de enseñanza-aprendizaje La calidad de la educación pasa también Por poder recuperar los espacios de la educación artística Y para eso hoy día tuvimos una muestra Donde los niños se desarrollaron plenamente Y con el apoyo de toda la comunidad educativa Tiene muchos logros positivos Muchas externalidades positivas Que nosotros esperamos poder ampliar en esta escuela Y en otras escuelas la contribución que hace acciones En el proceso educativo de los niños